¿Qué pasa, Valencia? Aquí hablo en el vídeo y hoy vuelve la serie más apoyada al canal, la de haciendo un banner en... No, va a ser Paint, lo siento. En el último vídeo de esta serie dije que la idea más apoyada o más dicha será la que haga. Y bueno, la idea más apoyada fue hacer un banner en Android, que coño, enfoca. La idea más apoyada fue hacer un banner en Android, en PC Touch, y ahora mismo no tengo, ¿vale? No tengo para grabar eso y no sé cómo hacerlo. Le pediré a un amigo que me dijo una tablet o algo y lo grabaré sin problemas. Así que va a venir un capítulo de hacer un banner en Android, pero luego había dos opciones muy igualadas. Hacer un banner en Gimp, que es un sitio muy raro, y hacer un banner en Paint.net. Tras pensarlo muchísimo, he decidido hacer un banner primero en Gimp, porque Paint va a parecer que la serie va a ser de Paint. Así que este vídeo va a ser de hacer un banner en Gimp. Si llegamos a los 500, no, 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 a los 700 likes haré un banner en Paint.net. Y si llegamos a los 1000 likes, intentaré traer lo antes posible el vídeo de Android, de diseñando en PS Touch. En PS Touch o como se llame eso. Así que bueno, vamos a meternos a Google y vamos a buscar Gimp. Y bueno, he estado mirando lo que es. Al parecer es un software gratis de edición de imagen. Vale, al parecer. Me estoy descargando ya Gimp y no sé si va a ser un virus o algo. Pero bueno, me lo he descargado. Vamos a ejecutar. Que la verdad es que tengo bastante hype por ver qué coño es Gimp. Porque me lo habéis estado diciendo todos vosotros que me lo descarguen. Al parecer es un software gratis de edición de imagen. Si no podéis descargar Photoshop, no podéis comprar la licencia de Photoshop o no podéis craquearlo, lo que sea que queráis hacer con vuestra vida. Yo no me meto ahí. Usar esto y ya está. Básicamente es algo Gimp. Así que bueno, vamos a probar lo que da. Se está instalando aquí todo. No sé qué se está instalando. ¡Eh! Oh, vale, vale. Hostia, qué bien. Oye. Vale. Se puede exponer las dimensiones que tú quieras. Así que vamos a abrir. Se puede abrir. Si hago esto aquí. No jodas. ¿Se puede abrir PSD? Vale. Se puede abrir. Estoy flipando. Vale. Y es control Z y no control al Z. Así que perfecto. Vale. Ya tenemos la plantilla de banner abierta. Se puede abrir packs. Esto está pintando bastante bien con Gimp. Vamos a hacer lo de siempre. Ponemos un tweet. Un tweet. Y Fav, si quieres que te regale un banner en Gimp. Así que Fav, si quieres que te regale un banner en Gimp. Vale. El primer Fav, si no le he hecho nada, se lo lleva. Si ya le he hecho algo en otros vídeos. Lo siento, pero no. Pero ya sabes. El primer Fav, si nunca le he hecho nada, se lo lleva, se lo lleva. Vamos a... Me interesa saber quién es el primer Fav. Así que vamos a esperar 5 segundos o así. Y recalamos. Vale. No tengo apoyo en Twitter. Vale. Oh. Vale. ¿Quién ha sido el primer Fav? Tan, 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 tan. El Quack. Hashtag Genesis Pack. Este chaval está esperando a Genesis Pack. Es un lince. Lo siento, Cuevaso. La Royal. Lo siento, Daniel. 2.0. Lo siento. This is hashtag Genesis Pack. Habéis sido rápido, pero no tan rápido como el Cuevaso. No, perdón. Como el Quack. Y voy a dejarme que arregle una cosa a la cámara. Ahí está. Perfecto. Ya se ha arreglado, se ha arreglado, se ha arreglado. Guardar. Y vamos a seguir haciendo todo. Vale, creo que sube Minecraft. Así que voy a buscar cosas de Minecraft. No puedo incrustar las cosas. Así que, bueno. Trabajaremos así. Da igual. Control V. No me digas que tengo que guardar una imagen de Minecraft en mi ordenador, tío. No pasa nada. Y se pega en Gimp. ¿Lo tenemos aquí? Minecraft. Control T. No. ¿Cómo se mueven las cosas? Vale. Vale. ¿V? Vale. No. Ah, esto es como el lazo magnético. No. No. Me estoy arreglando. ¿Qué es esto, tío? Hola, buenas. ¿Me puedes decir qué estoy haciendo? Hola. Pensaba que... Mira, por favor. Vale, fuera. A ver. Tío, que no se quita eso. Vale, se ha quitado. Hay que volver a arrastrar la imagen. Está el dedo. ¿Qué hace el dedo? Vale. El dedo hace lo mismo que Photoshop. ¿Se puede? Alt. Y no. Vale. Hay que subir el tamaño desde aquí. Vale. El dedo no hace lo mismo que Photoshop. Ay. Vale. El dedo no es. ¿Qué puede usar para remover esto, por favor? Esto sí. Esto sí es el lazo, ¿vale? Entonces supongo que el lazo, si hago así, es una selección. Por favor. Vale. Con esto puedo mover. Tío. Con esto la podría agrandar. Me estoy rayando. Vale, pincel. ¿Qué? ¿Qué coño? Una cosa. Si vosotros sois los putos amos de Gimp. Espérate, espérate. Archivo. Ah, imagen. Transformar. Guillotina. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? A ver. Cancelar. Gimp. Pero, tío. Escucha. No. Voy a tener que... Control D. Control D. Control D. Control D. A ver. Pon aquí. Pulse. Control D. Para descartar todos los cambios. Y cerrar la imagen. Pulso Control D. Y se me crea una nueva. ¿Que no quiero una nueva imagen, tío? ¿Cuántas hay ahora? Por favor, jodin. Para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver. Cuando lo hayas conseguido. Y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible. Voy a cerrar el Gimp. No me... Mira, no, 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 no. No me... Escucha, tío. Me estoy rayando ahora mismo muchísimo, tío. Pero que... ¿Qué he hecho, tío? Que no voy a cerrar una por una, tío. Descartar, 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 desc Vale, no, voy a crear un nuevo, voy a crearle un header Tiene un header ahora, el 4 Por favor, no, no, esto es la guillotina, ¿no? No, no, la guillotina Bien, la he transformado horizontalmente Pero me la suda transformarla horizontalmente Quiero, vale, la podemos ver Escucha, esto es una mierda, ¿eh? Lo siento si hay algún jefe X de Gimp por ahí Pero es que yo no puedo A ver ¡Vamos! Vale, 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 vale Media hora para esto, pero Me gusta Bien Ahora quiero una goma que no esté tan achatada Creo que así funciona o algo, no sé Redimensionamos Que es un poco ortopédico Pero se redimensiona ¿Qué pasa en Gimp, tío? Me estoy agobiando demasiado Vale, es que he hecho una puta máscara de recorte Invertir, ¿no? Venga, vale, tú puedes Fondo, selecciono fondo Vale Vale, 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 vale Control V ¡Sí puedo, por favor! Vale, vale Me parece bien Puedo poner el fondo por encima de esto Pero que Vale Estoy borrando ¡Que estoy borrando, tío! Vale, olvídate Texto ¿Dónde está la herramienta de texto? El... Cuac Ah, que aquí en plan Que si no te acuerdas de la fuente Te jodes Eh, pues... Es que no sé qué... No, yo no sé el nombre de mis fuentes, tío Eh... ¿Qué he hecho aquí, tío? Vale, ¿puedo juntar todas estas capas de alguna manera? Combinar hacia abajo Combinar hacia abajo Combinar hacia abajo ¿Qué pasa si doy doble clic? La goma me gustaría que borrase, ¿sabes? Es que para eso está la goma, tío Pues nada Redimensionamos Escala Redimensionamos Lo ponemos aquí Escala Guau Guapísimo ¿Se puede recortar esto? Sí se podía recortar, ¿no? No se puede hacer un banner en GIMP Es imposible, tío De verdad Me estoy agobiando muchísimo Haciendo este vídeo Y ando a Enter, tío Si en tres días no las has conseguido Lo tienes que dejar porque va mal Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo Y como no estés dispuesto a hacerlo No lo vas a conseguir Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que... Bueno... Vale, es que aquí hay un problema Y es que tengo esto seleccionado Seleccionar Nada No Es que hago una copia Capa nueva Aceptar Vale, vale Y ahora con esto Meto aquí ¿Puedo meter pinceladas? Vale, pero no negras ¿Cómo se cambia de color? Vale Rositas Vale, perfecto Voy a meter una luz aquí O algo de eso Vale Capa nueva Aceptar Voy a hacer así Y ahora con la goma No Se puede Borrar Que no ha cambiado nada, tío Joder Me pinta al oído Me pinta al oído Vale Vale, se guarda Ah, espérate Gimp Punto png, ¿no? Vale Archivo Archivo exportar Vale Gimp Exportar No sé qué es esto ¿Dónde está mi banner? ¿Has exportado a mi banner? Archivo Exportar a Gimp Vale ¿Pero dónde está mi banner? No me responde No me responde No me responde No me responde El cuac Qué daño me ha hecho, tío Por favor ¿Me podría responder el cuac? Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, chavales Estoy Agobiadísimo No voy a volver a hacer un banner en Gimp En mi vida Ya el siguiente banner será en Paint.net O en PSTouch Y bueno, pues Espero que os haya gustado muchísimo Un like Favoritos Se agradece Comentario 700 likes No, 1000 likes 1000 likes Por favor, por favor, por favor Lo he pasado muy mal en este vídeo Si podemos llegar a los 1000 likes La verdad es que Sería en plan como que Haría un gameplay De Call of Duty Con estas gafas No, no, ni de coña Y muchas veces Un like favorito Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!